Hoy día, asado de tira con arroz y puré. ¡Qué bien! Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a hacer un asado de tira súper sencillo. Este asado, obviamente, lo pueden conseguir en Gourmit. Normalmente conocemos el asado de tira con los huesos y la pieza corta. Este es un pedazo de carne de pura pulpa. Es Black Angus, la raza, Certified High Choice. Un High Choice es casi un prime. Entonces, realmente es un corte con mucho sabor. Y lo vamos a trabajar con muy poco aderezo. Hoy vamos a trabajarlo con un poco de cerveza busqueña de trigo, que lo vamos a poner al horno. Porque hay trigo para darle este sabor al grano de trigo. Bueno, entonces, nuestra bandeja, vamos a poner unos tomatitos. Tomate. Colocamos pedazo de carne. Ok, lo vemos así. Sal de maras por un lado. Sal de maras por el otro. Pimienta recién molida, fresca. En este caso, estoy echando bastante pimienta. Volteamos. Hemos puesto el horno a 200 grados, para que caliente bien. Unas ramitas de romero a los costados. Y hoy día, cervecita. Vamos a hacer dos cosas. Uno, servir un poquito de cerveza para nosotros. Y el resto, lo vamos a echar a la carne. Toda la parte de la esencia de la cerveza de trigo. Ok. Vamos a ponerlo acá. Y ya está. Nada más. Así que, lo vamos a poner al horno. Yo tengo acá un termómetro, súper básico. Lo quiero sacar a término medio. Este corte debe estar en 1,200, 1,300, calculamos que una hora. Vamos a ponerlo. Esto está en Fahrenheit. Así que nos debe marcar. Vamos a ponerlo al costado, para que lo podamos ver al horno. 170, 160, 170 grados Fahrenheit, cuando llegue. Vamos a bajar el horno a temperatura de 180. Y lo vamos a meter una hora. Vamos a ir viendo cómo se va haciendo. Vamos a avanzar. Vamos a hacer un puré de papa. Sobre. Pero lo vamos a hacer con un poco de mantequilla, con un poco de crema de leche. Y un arroz blanco. Y ese va a ser nuestro plato del día. Así que, nada. Primero, salud. Para el cocinero. Metemos esto al horno. Y nos vemos en un rato. Cuando salga, ya debe estar listo. Así que, al horno. Bueno, estamos listos para hacer arroz y puré. He puesto a hervir un poco de agua. Taza. Taza y media de agua. Le echo un poco de mantequilla. Pizca de sal. Pazito de pimienta. Bajamos el fuego. Puré de sobre. Y un poco de leche. Una taza. Taza y un poquito más. Ya está. A veces, después de tantos días de cuarentena, ya no sabemos qué cocinar. El arroz. Está hirviendo el agua. Voy a echar el arroz. Yo lo hago distinto. La gente hace el sofrito. Yo calcula las tazas. Yo le pongo siempre una taza más de lo que estoy usando. Agarro una cuchara de sal. El agua está hirviendo. Y recién hecho el arroz. Dejo destapado hasta que hierva. Que hierva bien y que comience a reducir el agua. Cuando comience a reducir el agua, bajo el fuego al mínimo unos 15 minutos y ya debería estar. Bueno, este puré de papa también ya está. Vamos a probar un poquito. Vamos a repositar un poquito más de sal. Un poquito más de pimienta. Una pizquita más de aceite, perdón, de leche. A ver, suelte un poquito más. Opa. Mucho reto. Apago el fuego. Para mí esto ya está. A ver, media cucharadita más de mantequilla. Lo ideal sería tener nuestra papa amarilla, procesarla, chancarla. Hacerlo con un poco de crema de leche. Un poquito de nuez moscada. Sí, eso es lo ideal. Pero ahora, y un poco lo que les decía, que después de 40 días, y a veces ya no sabemos qué cocinar. No todos los días podemos prender la parrilla, el horno, el horno, el sartén, es una gran ayuda a los que somos fanáticos de la carne. A los que, además, hacemos mucha carne. Muy bueno. Y ya está. Puré de papa, arroz y el asado que está en el horno. Así que, esperemos un ratito más. Y ya estamos. Para emplatar. Ahora me voy a terminar comiendo el puré y todavía no me hemos servido nada. Nada, nos vemos en un ratito. Ya venimos. Bueno, vamos a sacarlo del horno. Ya está listo. Nada, falta cortar y emplatar. Está todo el sabor del tomate, de la cerveza, del trigo que tiene la cerveza. Ojo, miren eso. Vamos a cortar acá. Este cachito de acá, vamos a separarlo. Y vamos a cortar esas trabajitas. Miren eso. Opa. Perfecto. Bueno, ese ha sido el plato de hoy. Se ve súper bueno. Vamos a probarlo. Gracias a nuestros amigos de Cusqueña que nos han mandado esta cusqueña de trigo para compartir el plato con la familia. Y además, nos ha ayudado a prepararlo. Así que vamos a cortar un pedacito. Realmente se ve muy bueno. Súper suave. Tomatito le da color, sabor. Tiene todo el sabor de la cusqueña de trigo. Y bueno, el asado de tira es un corte muy, muy, muy rico. Así que súper fácil de hacer, súper casero. Háganlo. Y nada, síganos en nuestras redes sociales. Disfruten cada plato que hacemos y quédense en casa. Cuídense a todos. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.